Los programas de entrenamiento canino no solo ayudan en la salud física y mental de tu perro, sino que le enseñan a responder a ciertos comandos estándares, ya sea en inglés o en español, según tu preferencia, para que la convivencia con tu mascota sea amigable, divertida y placentera. Conozcamos cómo se desarrolla este entrenamiento. El adiestramiento canino o adiestramiento de perro es el arte y la ciencia de comunicarse y negociar con los perros. A través del adiestramiento creerás una unión con tu perro que jamás podrás volver a tener con un perro sin adiestrar. Para entrenar una mascota lo primero que tiene que existir es un vínculo entre uno como guía y entre el perro. Es como la forma más correcta. Luego vienen todas las técnicas y todos los recursos que uno como entrenador puede utilizar, que es el clicker, la pelota, el mismo premio, la técnica en positivo. Está la técnica afecto efectiva también, que es muy importante, que es la técnica de la caricia. Das una orden, si el perro lo hace correctamente, pues premias con todos los recursos que tú consideres necesarios. Lo primero que debemos plantearnos es la línea de trabajo que queremos seguir y la relación que queremos mantener con nuestro perro. Existen, como te cuento, existen demasiadas técnicas de adiestramiento. Existe la técnica en positivo, que es la parte donde tenemos que dar siempre un premio cuando el perro hace una orden correctamente. Lo otro es la parte de los premios, existen muchísimas galletas, snacks, la misma salchicha como tal. Y ya pasaríamos a lo que son los juguetes en general, como el juguete con, como las mismas bolas de jugar tenis, que son recursos que a nosotros nos van a permitir tener una mascota bastante focalizada en un trabajo. Y lo otro es que va a recibir un premio bastante llamativo para él por toda la recompensa por su trabajo realizado. La educación está dirigida a lograr que un perro obedezca las órdenes básicas de su guía o propietario, pero implica mucho más que la mera obediencia. También tiene que ver con saber cómo enseñar a un perro a gestionar sus emociones ante situaciones diversas. Lo que primero uno hace como entrenador cuando llega a una escuela, una mascota de entrenamiento que uno va a empezar a conductar, a brindarle conocimientos, es ganarse la confianza de la mascota, es lo primero. El afecto influye demasiado, la confianza de la mascota hacia uno es súper importante, debido a que de esa confianza, de esa comunicación, de la parte afectiva, es que depende de unos buenos resultados en cuanto a una mascota de entrenamiento. Pienso que ellos se convierten en hijos de uno también, porque permanecen muchísimo tiempo con nosotros y en especial conmigo, brindándole todo el conocimiento para poder entregar una mascota manejable, que pueda realizar muy buenos ejercicios y que pueda ser útil en un hogar. Gritos, empujones, tirones de correa, regaños, no solo sirven para desorientar al perro. Este se estresará, empezará a mirar a su amo con recelo, cada vez estará menos motivado y abierto a aprender cosas nuevas. Lo que no se debía hacer cuando uno inicia un proceso de entrenamiento con la mascota es primero no presionar demasiado al animal, la mascota, tiene uno que no se puede llevar la mascota al extremo. Tienes que manejar todo en positivo, obviamente, si el perro no está haciendo los ejercicios correctamente, tenemos de pronto que guardar y darle un espacio más de reposo para que la mascota cuando nuevamente retorne a la clase o a la pista sea una mascota que ya haya liberado toda esa energía negativa y nos metamos en el mundo de volver a trabajarlo de una forma positiva, haciendo un muy buen trabajo en el cual van a fluir todos los comandos de obediencia. Lo otro es que no es permitido gritar el animal, la mascota como tal, si se equivoca, porque son seres vivos y ellos también se pueden equivocar. Ellos a veces no tienen la culpa de las malas instrucciones que se le dan. Uno tiene que ser muy preciso en cuanto a brindar un comando y brindar un premio porque de esa coordinación como tal es que vamos a tener un muy buen resultado. Lo otro es que no se debe tironear de la correa, tampoco se debe ahorcar el perro, que eso pues ya son técnicas que ya están, lo digo, mandadas a recoger. Hoy en día hay demasiados métodos de entrenamiento los cuales nos permiten hacer trabajos espectaculares, lindos, que se vean pues fluidos y que al propietario le llame demasiado la atención. Los collares de ahorque, de púas y eléctricos constituyen excelentes herramientas para este tipo de trabajo. Aunque estas técnicas son defendidas férreamente por sus practicantes, también son atacadas con la misma obstinación por quienes las consideran crueles y violentas. Los collares de ahogo, collares de púas, los collares de castigo, considero que son collares que ya están mandados a recoger hace muchísimos años. Son collares que primero tenemos que saberlos manejar y tener un pleno conocimiento para qué se van a emplear, porque son collares que a veces son muy torturantes para la mascota y lo ideal es que primero se vea una mascota libre, hay collares fijos, con los collares fijos también se pueden hacer trabajos espectaculares. Lo importante es tener un muy buen premio, una muy buena motivación para la mascota, que sea algo que le llame la atención y que tenemos que escogerlo del momento en el que nos entrega el propietario la mascota para un curso de entrenamiento. Normalmente la gran mayoría de escuelas de entrenamiento optan por tener mascotas cachorras en sus cursos de entrenamiento, porque una mascota cachorra es una mascota que se presta para uno poder hacer cosas muy lindas, novedosas de trabajo, en las cuales uno puede explotar todo ese conocimiento que ellos internamente tienen para brindarle al propietario, pero también abono de que hay perros adultos que también pueden llegar a hacer demasiadas cosas bonitas, buenas. Lo único que diferencia entre una mascota adulta y un cachorro es que el cachorro se puede trabajar mucho más rápido. El inglés es cómodo en el adiestramiento, son palabras cortas y casi seguras que ya las conocemos. El alemán y el francés se asocian a disciplinas deportivas, pero para un perro de familia se puede utilizar perfectamente el castellano. Muchas personas también les gusta manejar la parte del español porque a veces la parte del inglés se les complica, pero pues la parte del inglés es mucho más fácil porque son palabras muy cortas, es decir, que van a permitir solamente decir un sit, mientras que en español es siéntese, es mucho más largo. Entonces, un plaques a down o, por ejemplo, un com que es venir, es un com al llamarlo que es un venir, entonces es mucho más largo. O el han que es una mano, el other han que es la otra. Entonces, muchas personas que yo manejo optan por mejor el idioma nuestro, el español. Aunque hay clientes que les guste y les parece novedoso que uno le diga al perro que el plaques es echarse, que el down es dormirse, para ellos eso es muy novedoso y les gusta, pero solamente es tener una muy buena metodología de trabajo y poderle brindar las herramientas de manejo al propietario para que pueda también hacer parte del curso y disfrute también lo que la mascota ya aprendió. El entrenamiento como tal tiene una duración aproximadamente de seis semanas. Uno trata de que sean tres semanas únicamente con el entrenador y sus tres últimas semanas finales que sean con el propietario. Cada salida a pista yo hago un trabajo de 15 minutos por sección. En esos 15 minutos trato de manejar lo que es la parte de confianza de la mascota hacia el entrenador, ganarme toda su confianza, utilizar los juguetes que voy a emplear en el entrenamiento de esa mascota y lo otro es empezar a introducir cada uno de los comandos pero que no saturen la mascota. Porque a veces cuando tú inicias con un SID, si luego le quieres meter un PLAC, si luego un DOWN, considero que el perro en ese día pues no va a tener una claridad de qué fue lo que aprendió. Mientras que si solo nos enfocamos por día en un comando, sería espectacular porque estaríamos trabajando día a día una orden que nos va a permitir al final del ciclo un perro graduado con todos sus comandos y con un propietario satisfecho. El compromiso con este tipo de entrenamiento también tiene que ser adquirido por el propietario, quien en casa debe fortalecer lo aprendido a su mascota. Y de esta manera el entrenador y el dueño trabajan en un mismo objetivo. Vamos a una pausa y ya regresamos.